¿Qué es la descarbonización? Primero que todo, hablar de descarbonización es distinto en el caso de nuestro país que en el caso de otros países. En particular para Chile, la primera meta implicaría el poder cerrar termoeléctricas. Más bien estaríamos hablando de eso más que de otras medidas que podrían ser comparativamente mucho más profundas para poder realmente disminuir el material de carbono que se emite de distintas formas. Y en materia de termoeléctricas, y me enfoco ahí, que es la primera meta, lo digo también porque el 90% de las emisiones de carbono que se producen en Chile es por las termoeléctricas. Y lamentablemente tenemos en Chile funcionando 29 termoeléctricas, de las cuales 28 se encuentran en zonas de sacrificio declaradas como tal. Y lamentablemente eso ha tenido consecuencias negativas para la salud de las y los habitantes que se encuentran en ese lugar. Me parece que por lo mismo, o sea, si estamos hablando del cierre de plantas termoeléctricas, que es una primera meta que no puede ser postergado a tan largo plazo. O sea, la meta que se establece en ese plan es del 2045, poder ahí, el poder en el fondo contar con el cierre de estas termoeléctricas, pero sin embargo en un plazo muy posterior, frente a la urgencia que esto implica en la salud de los habitantes. Entonces creemos que, y también ahí compartimos con organizaciones sociales que lo han instalado, como Chile Sustentable, que ha señalado que el compromiso debería ser que al 2030 deberíamos, en el fondo, tener estos cierres ya contemplados al menos en el diseño y efectuados en la práctica. Y en eso al menos, lamentablemente, a pesar de que uno ve que es un buen inicio, o sea, que el Ejecutivo se haga cargo de esto, que también genere un diseño, que genere instancias de diálogo para poder prepararse para la descarbonización en el país y enfrentar este objetivo, el plazo es demasiado largo para las urgencias. Creemos que, bueno, los distintos parlamentarios han también tenido agendas en esta materia, se han presentado también propuestas para que esas metas se vean reducidas y no sean tan a largo plazo, generando puentes de diálogo no solamente con el Ejecutivo, sino que también con las organizaciones sociales implicadas y también con la ciudadanía, que ha tenido que, en el fondo, pagar las consecuencias de un diseño que ha sido lamentable para los efectos que tiene hoy día en la salud de los habitantes y que además se ven, en el fondo, con esta, yo diría, con la contraposición de que son fuentes de empleo, pero que lamentablemente los dañan a ellos en su calidad de vida. Y en eso, al menos, hemos levantado agendas desde el mismo Frente Amplio, tanto la diputada Catalina Pérez, el diputado Diego Ibáñez, con todo lo que ha sucedido también con las zonas de sacrificio, de los cuales ellos son representantes de sus mismos distritos. Es que creemos que se puede avanzar en esa materia en términos legislativos, se ha presentado también propuesta de ley en la Comisión de Medio Ambiente y creemos que ahí hay una vía bien importante de poder recoger por parte del Ejecutivo. ¡Gracias!